Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. Responde Elía Santana, gracias Elía a sus inquietudes a través del correo de micondominio.com, negrita, info arroba micondominio.com, escríbale ahora mismo, la atención es permanente, además solicite el boletín semanal de micondominio.com, esa información es muy importante, mis vecinas y mis vecinos, vamos a leer lo que plantea Deyanira Jaguare a micondominio.com en esta alianza con El Solidario de la Televisión. Desde el penthouse hay una filtración que afecta a mi apartamento, el propietario afirma que es responsabilidad del condominio. Te preguntan, Elías, ¿es eso cierto? Elías. Deyanira Jaguare nos cuenta que desde el penthouse a su apartamento hay una filtración y que las veces que ella le ha reclamado al copropietario, él dice que la filtración es un problema de todo el conjunto residencial. Supongo que Deyanira, que él se refiere a la azotea, proviene la filtración desde la azotea llega a tu apartamento, porque si es una filtración, por el contrario, que provenga de su apartamento, de una de las tuberías, de una de las instalaciones de plomería, de su vivienda, es su responsabilidad. ¿Qué es lo conveniente? Que el condominio contrate a un plomero certificado para que haga una inspección y determine cuál es el origen. Si el origen está en un área común, es un gasto común a todos los copropietarios. Si el origen está en mi tubería, en mi sistema, el de mi propiedad, entonces es un gasto que es de ese copropietario y cualquier daño que pueda causar esa filtración de ese copropietario a otros debe ser pagado, debe ser resarcido por ese copropietario. O sea que ahí hay que determinar cuál es el origen de la filtración y lo vas a ver en el documento del condominio, vas a ver en la ley de propiedad horizontal que queda muy claro. Lo que es común es una responsabilidad de toda la comunidad de propietarios y lo que es privado, lo que corresponde a cada copropietario, obviamente queda en el ámbito de su propia responsabilidad. Rafa, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos. Micondominio.com en El Solidario. Micondominio.com en El Solidario.